Yo me encuentro aquí en el norte de la ciudad, a las afueras de una prestigiosa universidad en donde se encuentra uno de los más grandes Vive Lab que tenemos en el país. Nosotros vamos a descubrirlo, vamos a saber de qué se trata. ¿Qué es un Vive Lab? Acompáñenme porque aquí empieza Deparche con Mario. Vamos. Esto es Deparche con Mario. ¿Cómo es tu nombre? Catalina Medina. Catalina, ¿qué es este lugar tan espectacular? Bueno, este es un Punto Vive Digital Lab. Este es un proyecto del Ministerio de las TIC que busca la apropiación de las tecnologías a toda la población. Sí, porque hemos oído hablar del famoso Vive Lab, pero exactamente aquí, ¿qué se hace? Bueno, este Punto Vive Digital Lab tiene tres espacios. Este que es el espacio, el laboratorio de imagen, donde encuentran la sala croma. Tenemos un laboratorio de capacitación, que es exclusivamente para eso, ese tema capacitación. Tenemos un grupo para 15 personas para cada capacitación y tenemos un laboratorio de desarrollo en donde las personas pueden venir y desarrollar sus proyectos, principalmente enfocados en lo que es la industria creativa digital. Profe, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Nos estábamos preguntando de qué se trata esto del laboratorio digital. ¿Cómo se llama esto? Bueno, este es un PVD Lab. Es una infraestructura desarrollada por el Ministerio de las TIC para que las personas vengan y accedan a producción de contenidos digitales, accedan a contenidos y puedan producir contenidos digitales. ¿Cómo hicieron para enterarse? ¿Cómo llegaron acá a este curso? Pues este punto está dentro de la Universidad de Ann, pero pues está abierto al público porque todos los puntos Vive están abiertos al público. Ese es un dato importante. Todos los Vive Digital y todos los Vive Lab están abiertos al público para todo el mundo. ¿Usted cómo hizo para acceder a esto del Vive Lab? Bueno, pues yo me enteré por una campaña en Facebook, vi un post en Facebook y me inscribí en un formato que hay en Google Forms y ya. Ahí ya me respondieron un correo diciendo el día que empezaba y ya llevo dos clases. Más que todo, animación, fotografía, ¿qué más se hace acá? Bueno, este curso es de animación digital, pero pues acá se ha enseñado fotografía, producción audiovisual, desarrollo web, diseño web. O sea, tenemos varios profesores para diferentes tipos de cursos. Sí, sí. Sí, claro. Y todos deben tener una formación, experiencia, pues para que los cursos sean aprovechables para el público. Bueno, ahora me encuentro aquí en otro espacio muy interesante, por cierto, con la heroína de esta historia. Estoy con Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La profesora Paula es una de las gestoras, una de las personas que más luchó para que este laboratorio digital llegara a este lugar. ¿En dónde estamos aquí específicamente? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué es esto? Ok, bueno, este es el estudio de grabación, donde hacemos realidad todos los proyectos de grabación, de audio, donde los chicos pueden venir a jugar con todos estos instrumentos, cámaras, luces, que yo también estoy aprendiendo acá a manejar. ¿Por qué es importante este laboratorio y qué beneficios trae para la comunidad? Bueno, eso es importante en muchas facetas, ¿cierto? Ahora que estamos en una economía más de servicios, más digital, pues aquí tenemos todas las herramientas para hacerlo realidad, ¿verdad? Entonces, para cualquier persona que nunca hubiera tenido exposición a equipos de este nivel, pues aquí tienen las puertas abiertas para practicar, para embarrarla, para jugar con ellos y sacar adelante productos increíbles. Bueno, este fue mi informe especial desde la muralla china. Ah, no, estamos en la Torre Eiffel. Mentiras, nos despedimos desde este hermoso lugar, este importante lugar, para que usted venga y lo visite. Estos son los laboratorios digitales del Ministerio de las Telecomunicaciones. Aquí puede acceder cualquier persona, haga uso de la información, por favor. Sea emprendedor y acompáñenme en un próximo Deparche con Mario.